Agradecemos mucho la presencia de Alexandra Zapata, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, organismo el cual junto con Transparencia Mexicana hicieron tiempo atrás un enérgico llamado a los aspirantes a cargos de elección popular a transparentarse. A cumplir con esta iniciativa 3 de 3, una iniciativa ciudadana y de estos organismos mencionados en donde se les estaba exigiendo, se les exigía a los candidatos presentar su declaración patrimonial, su declaración fiscal, el pago de impuestos y también su declaración de conflicto de interés. Fue un llamado al cual nos sumamos, nos hicimos eco varios medios de comunicación. Yo le quiero preguntar a Alexandra Zapata cómo resultó la iniciativa, porque ya hasta hoy al último minuto de este día se reciben, se reciben estas declaraciones. ¿Cómo te va? Alexandra, bienvenida. Muy bien. Buenas noches, Pepe. Bien, buenas noches. Me gusta estar aquí de regreso. ¿Vamos a tener gobernantes transparentes? ¿Sí o no? Bueno, definitivamente y seguimos recibiendo, como bien dices, quedan un par de horas en los que seguiremos recibiendo documentos de candidatos y subiéndolos al portal. El corte final lo haremos hoy a las doce de la noche. ¿El portal está en dónde? Para que la gente lo pueda poner. Claro que sí, es www.candidatotransparente.mx. Todos los ciudadanos pueden entrar, consultar quienes ya presentaron sus tres declaraciones. Por supuesto, descargar estas declaraciones son de acceso público y también ver quienes no pudieron presentar este tres de tres, quienes no se pudieron comprometer de manera tangible con la transparencia y la rendición de cuentas, cosas que creo que manda una señal importante, porque es muy fácil hablar de estos temas. Esta iniciativa, concretamente, presenta una oportunidad para que no solo lo digan en sus discursos de campaña, sino que se comprometan con acciones. Muchos no pudieron y sí creo que los ciudadanos deberíamos de salir el domingo y castigar en las urnas a quienes no pudieron presentar este tres de tres. O no quisieron presentar de manera intencionada. Exactamente. Yo creo que hubo una combinación de gente que simplemente no estaba interesada en este llamado ciudadano. Otros muchos que vimos y que fueron una gran elección de este proyecto. Muchos candidatos que no pueden presentar su tres de tres porque no están al tanto de sus responsabilidades fiscales. A ver, son muchos cargos de elección los que están en juego en la del próximo día. Son 500 diputados federales. Estamos hablando de elecciones locales en 17 entidades, dentro de las cuales hay nueve en las que se va a elegir gobernador. No podemos decir de todos los cinco mil y tantos candidatos, quiénes sí, quiénes no son transparentes. Pero vamos, por ejemplo, en términos de gobernadores, los que aspiran a gobernar un estado de la república, de los nueve que van a estar en juego este domingo, quiénes sí y quiénes no. Pues mira, de los casi 400 candidatos transparentes, 24. A gobernador. No, casi 400 de todos. De todos. Y de candidatos a gobernador tenemos 24. Pero lo interesante es que están muchos de los punteros en este grupo de 24. En cinco estados ya sabemos que vamos a tener un ganador transparente. Cinco estados van a tener un gobernador transparente el domingo en la noche. Tres más quizá también tengan un gobernador transparente, el único que probablemente no sea Campeche. Pero vale la pena destacar Baja California Sur, todos los punteros se subieron. Colima también, en Guerrero, todos transparentes. De todos los partidos. De todos los partidos. Querétaro, los punteros ya se subieron. Incluso el del PRI, que no fue fácil convencerlos, ya se subió. San Luis Potosí también va a tener un gobernador transparente. Entonces, está interesante esta contienda. Vale la pena resaltar el caso de Nuevo León. El único puntero que no ha publicado su 3 de 3 es el independiente, el Bronco. El Bronco, él no subió. Nada, no quiso. Él no quiso. Creo que los independientes deberían de ser los primeros en poner el ejemplo, en esencia, lo que ellos quieren comunicar a las ciudadanías, que son distintos. Ivón Álvarez sí lo hizo. Ivón Álvarez sí, y también el panista Felipe Jesús Cantú. Entonces, esto es una muy buena noticia. También tenemos ciudades en donde va a ganar un alcalde transparente. Por ejemplo, Guadalajara. Toda la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, van a tener un alcalde transparente. También Cuernavaca, Morelia y Mérida. En el DF, las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Y esto, Pepe, es resultado de la exigencia ciudadana. No porque se lo pedimos transparencia mexicana o el INCO, pero porque los ciudadanos tuitearon, pidieron en los rallies, les exigieron. Nosotros usábamos la frase, si te piden tu voto, tú pídeles tres de tres. Y yo creo que los candidatos sí sintieron eso y muchos cuatrocientos entregaron sus tres declaraciones. ¿Están ustedes satisfechos, están ustedes satisfechos, pues, con esta, con este llamado, con esta convocatoria a los ciudadanos, perdón, a los candidatos que aspiran a gobernar a los ciudadanos? La respuesta fue, digamos, mayoritaria. Aunque, claro, hay excepciones. Ya lo acabas de mencionar, hay algunas excepciones. Claro, y si comparamos esta cifra de cuatrocientos contra el universo de candidatos, deja muchísimo que desear. Y creo que también es un reflejo de la calidad de nuestra clase política. Independientemente de las simpatías ideológicas, electorales, por partido, etcétera, ¿a quién debemos castigar? Por no ser transparente. Por ejemplo, en Nuevo León, ¿al bronco? Sí. O sea, se merece un castigo de la sociedad neoleonesa porque él no se subió a la transparencia. Su adversaria más cercana, si es que no está arriba, es Ivón Álvarez, sí lo hizo. En el caso de Sonora, donde también hay un empate de fotografía entre el PRI y el PAN, el PRI y sus aliados y el PAN, ¿los dos lo hicieron? No. El del PAN no lo hizo. El del PAN no lo hizo. Gándara. Exacto. Y ojalá los ciudadanos sí castiguemos con nuestro voto a estos candidatos. Si está en nuestras manos mandar la señal a nuestra clase política que estos temas sí nos interesan y que sí necesitamos candidatos que se puedan comprometer. Entonces, definitivamente el domingo hay que salir a votar por los candidatos transparentes. ¿A quién más hay que castigar? De una vez. Para que lo tengamos muy presente a la hora de sacar el lápiz y la votación. Pues mira, en Michoacán hay que castigar a Chón Orihuela, tanto el perredista Silvano Aureoles como la panista Cocoa Calderón, ambos presentaron su 3 de 3. Guerrero. Guerrero, los 3 presentaron. En Guerrero va a haber un gobernador transparente. Héctor Astudillo, Beatriz Mojica Morga y Jorge Camacho. Jorge Camacho, los 3 transparentes. Los 3. Colima también va a estar muy cerrado. Ahí también los 3 presentaron su declaración. Sí. Incluso el de Movimiento Ciudadano también. Baja California también. Los 2, tanto el PAN como el PRI, está cerrado también ahí. Y PRD también, los 3 presentaron, gobernador transparente. Entonces va a estar interesante. Yo creo que algo que nos ha sorprendido mucho es, y lo hemos comentado ya, el PAN está en un muy claro primer lugar arrasando con 117 candidatos transparentes. Segundo lugar PRI en alianza con el Verde. Después Morena, después Movimiento Ciudadano y en quinto lugar el PRD. Es increíble. Menos transparencia en el PRD que en el PRI, el Verde, el PAN y Morena. Sí. Yo creo que debería de ser la izquierda que pone el ejemplo en este tipo de iniciativas. Ellos dicen que están muy lejanos a todos estos escándalos de enriquecimiento ilícito. No es lo que estamos viendo en esta iniciativa, desafortunadamente. Alexandra Zapata, ¿a quién hay que castigar en el DF en la elección? A delegados. Porque aquí son 16 delegaciones las que están en juego. Me dices tú, ¿transparentes solo los candidatos en Miguel Hidalgo, en Coajimalpa y en Benito? No, no. Coajimalpa no todos. Los que tienen todos los punteros transparentes son Benito Juárez. Sí. Coyoacán y Miguel Hidalgo. En las delegaciones, en las otras delegaciones hay candidatos transparentes. Lo que necesitamos es que los ciudadanos que nos escuchen entren al portal www.candidatotransparente.mx y chequen. Puedes ingresar tu estado o el DF y tu sección que viene en tu tarjeta de elector y te viene exactamente la lista de todos los candidatos. Te dice quiénes fueron transparentes, quiénes no. Chequenlo cuando decidan por quién votar. Vamos a dirigirnos entonces a esta liga que tú nos propones, Alexandra Zapata, candidatotransparente.com .mx Perdón, .mx para verlo. Y nosotros, Oscar, lo vamos a poner en la página de josecárdenas.com también con una liga a ustedes, obviamente. Muchas gracias. Para que lo puedan ver por ahí o por este lado o en Radio Fórmula o donde puedan para que vean por quién van a votar, si son, cuando menos si son o no, si son transparentes. Que sean transparentes es una cosa y que sean capaces para gobernar. Esa es ya otra distinta. Por supuesto, pero por lo menos aquí muestran que están dispuestos a rendir cuentas y a ser un poco más transparentes. Decimos nosotros a los candidatos que nos ayuden un poco a confiar en ellos. Ahorita la ciudadanía no confía en su clase política. Alexandra Zapata, muchas gracias por haber acudido esta noche aquí. Último día en que podemos hablar de esto, al menos públicamente. Exactamente. Gracias. A ti, Alexandra, es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos permite una pausa. Regresaremos con la visión de la parte de las encuestas. Ya hablamos de la transparencia, quiénes sí, quiénes no, a quién hay que, en todo caso, premiar o, en todo caso, castigar. Ahora vamos a ver quiénes son los que tienen realmente posibilidades hoy, último día en que esto se puede divulgar. Regresamos. Gracias, Alexandra. ¡Gracias!